Los vinos de Protos cumplen 90 años y lo han celebrado con un acto en sus bodegas de la localidad vallesoletana de Peñafiel al que ha asistido el presidente de la Junta de Castilla y León. Juan Vicente Herrera ha destacado que hoy, igual que en sus comienzos, siguen teniendo la voluntad de seguir siendo los primeros. Los tres valores sobre los cuales habéis construido esta historia de éxito, todavía provisional, porque os deseamos muchas más celebraciones, han sido, en primer lugar, el valor de la tradición. Pero la tradición siempre como palanca de avance, no como rémora, no como forma de anclarse, sin ser dúctil a la transformación, a la evolución, a la novedad, a la innovación. Una tradición, además, que en vuestro caso se ha cimentado sobre valores muy percibibles en la sociedad de Castilla y León, sobre valores que siguen cotizando en la bolsa del progreso, como son el amor por la familia, porque al fin y al cabo esos once pioneros eran familia y este es un proyecto muy familiar. El valor, en segundo lugar, del agricultor, de la agricultura, ese es el origen, porque al final el vino de calidad, por supuesto, se hace a través de medios e instrumentos cada vez más modernos, pero el origen es una uva de calidad, el origen está en el agricultor, el origen está en la viña, el origen está en esa agricultura que, desgraciadamente, este año está sufriendo tanto en Castilla y León con un año tan climatológicamente adverso y, en tercer lugar, junto a lo que yo acabo de apuntar, está también ese otro valor de esforzaros por las cosas bien hechas, por no conformaros. Ánimo y adelante, otros noventa años, porque junto con todos los demás, estas vendimias lo que están permitiendo es construir una Castilla y León de calidad, una Castilla y León pujante, una Castilla y León que no olvida sus orígenes y su tradición, pero que se afana por ser la mejor comunidad de España y la mejor comunidad del mundo. García Tejerín ha recordado el papel de Protos como impulsor de la denominación de origen Rivera de Duero, al que ha calificado como uno de los iconos del sector del vino a nivel nacional y líder mundial en exportación en volumen. El mes de junio, el mes pasado, marcamos un récord histórico de exportaciones, 2.710 millones de euros que se incrementan hasta superar los 3.000 si consideramos mosto, vinos aromatizados y el vinagre. Esta denominación es uno de los pilares de la industria agroalimentaria de Castilla y León. 8.263 viticultores, 305 bodegas, un valor económico que se acerca a los 400 millones de euros. Los vinos de Bodegas Protos llevaban ya en la etiqueta el nombre de Rivera de Duero 55 años antes de que naciese la denominación de origen. Aunque en 1927 lo verdaderamente novedoso era que estuvieran embotellados y tuvieran una marca. Hoy Protos, que significa primero en latín, está presente en 96 países y ha alcanzado en 2016 una cifra de negocio de 34,6 millones de euros.